Oye aguantame, deja, checa un mensaje de Whatsapp, aguantame Ah si se Déjame pongo un mote Nos empezamos a calentar así bien rico Yo le doy muchos muchos besitos así por todo el cuerpo Ustedes me lo vas a chupar mucho 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 Así la No me enojo, solamente quiero que ya no hablemos y así Hola amigos como están, seguimos a un nuevo video Estamos aquí en un video de una broma que le voy a hacer a mi amiga Valeria Este, ya tengo más o menos planeada la broma Así que espero que salga bien todo Porque si no sale bien, pues va, va, no, no va a estar como yo pienso Pero espero que salga bien, así que yo dejo una meta de 4.500 likes Si quieren más bromas así pues 5.000 likes, 5.000 likes para más bromas de este estilo Para que grabe más bromas así Y espero que les guste mucho Así que disfruten mucho esta broma que le voy a hacer a mi amiga Está grabando todo bien, excelente Ahora vamos a usar dos, tengo dos celulares, voy a usar dos celulares A la vez, vamos a subir el volumen todo esto ¿Qué pasa? Esa pinche putita, te pones bien cachón de hija de puta madre, quisiera mamarte Elizabeth, quisiera mamarte y meterte la mano hasta la mano de hija de puta madre, me caga madre así como estoy bien abiertita. ¿A qué pasó? ¿Hola? Ay perdón es que me hackearon. ¿Cómo estás de la día? ¿Cómo estás de la día? Bien ¿Y tú? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, aquí aburrido. ¿Tú? Yo también. Un poquito. ¿Qué andaba haciendo? Andaba ocupada. Haciendo cosas en mi habitación nada más. ¿Cosas de niñas? Cosas de mujeres. Ya, oye ¿cuándo vamos a jugar hace tiempo que no jugamos? ¿Tiene como cuánto? Pues si quieres, en un ratito. ¿En un rato? ¿Cuánto? ¿En una media hora? Va, me parece bien. Bueno, ¿y qué hiciste ese día de hoy o qué onda? Pues ya sabes, va a leer madre como siempre. Como siempre. ¿Qué hiciste o qué? Pues, fui al karate. ¿Y ya? Oye. Andale como Bruce Lee. Oye, te iba a decir algo. Este, ¿qué pedo? Porque ya tenemos como unas semanas, no, como dos semanas sin jugar. Y cuando te digo que quiero jugar, ¿qué la pasas jugando con otros vatos o qué pedo? Ah, pues, porque yo estoy ocupada. ¿Jugando con esos vatos? ¿Y yo, tu amigo, qué chingados o qué? Pues, vale, verga, verga. ¿Yo hago algo verga? ¿Por qué? Pues, porque si nunca me dices cuándo jugar. Yo te digo que vamos a jugar y tú trampas hablando con otros vatos. Y estoy ocupada. Y checo el... ¿El batle.net? ¿Estás jugando ahí overwatch con otros vatos? ¿Qué onda? ¿Dónde quedó la amistad? O sea, que prefieres jugar con otros tipos y conmigo no. ¿Qué? O sea, ¿qué pedo ahí? ¿Y qué? ¿Y qué, pues? ¿Que te valga verga? ¿Puede que no me pongo celoso? No sé. Pues, sí, babosa. No sabía. Babosa. ¿Estás bien babosa? ¿Babosa tu cola? De la... Pues, mi babosa de la cola. Así, mira. Tú, idiota. Así estás babosa de la cola. Oye, aguantame. Deja... Checo un mensaje de WhatsApp. Aguantame. Ah, sí, sí. Déjame, pongo un mote, ¿eh? Ok. Bueno, me tiene que aprovechar que ya estoy soltera, pues. Y quizá todavía no ha vuelto con Carla porque por ahí veo como caminos de querer volver. Pero, vea, me tiene que aprovechar. Un día de estos. Llega por mí y nos vamos, fumamos y nos vamos... Ah, no, no. Nos vamos a irnos para el motel y fumamos allá o yo no sé, como quieras. Y ya después nos empezamos a calentar así bien rico. Yo le doy muchos, muchos besitos así por todo el cuerpo. Y en esa boquita suya que es toda deliciosa. Y después, ahí, parce, le bajo mucho rato, marica. A mí me encanta chupar. Entonces, se lo va a chupar mucho, mucho, mucho. Así la cabecita bien rico. Y así por todo el pene. Le hago cosquillitas en las huevas y también se las chupo así bien delicioso. Ay, no, parce, es que... En serio, me va, veo, me encanta chupar. Aguantame, es que ando ahorita con un amigo. Arrota el tablo y hablamos sobre eso, ¿va? Porque ya como sea, ahí vemos los precios y toda esa cosa, ¿va? Arrota el tablo. Ay, aguanta, también este... Si quieres ahorita... Te llamo ahorita en una media hora y hablamos sobre eso. Como si ahorita estoy con un amigo, no pasa nada y estamos jugando. Ya, ¿qué onda hablaría? ¿Cómo que un amigo? ¿Qué? ¿Con quién hablabas? ¿Con un amigo? ¿Por qué? Pero yo escuché a una vieja. O sea, no entiendo. ¿Un amigo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo no? Si ahorita acabo de escucharte. No es cierto, me puse mute. No es cierto. Ahorita me sentí en serio. Estaba hablando una mujer. Estaba hablando una mujer, Abraham. ¿Escuchaste? Sí. Eh, era la prima de un amigo. ¿Sí, pendejo? Sí. ¿Por qué? ¿Escuchaste todo? Sí, güey. Todo. Ah, es que es una amiga. ¿Y así tratas a todas tus amigas o qué pedo? Pues es que... ¿Nos llevamos bien y ya? ¿Por qué? ¿Qué tiene mal o qué? Ya vi que se lleva muy, muy, muy bien. ¿Pues sí que tiene? Pues tú tienes tus amigas, yo tengo los míos, ¿no? No, güey. Pues está bien. Si quieres ya me voy a la verga. Y hablas con ella mejor. ¿Pero qué vamos a jugar ahorita? No, yo no quiero jugar contigo. ¿Por qué? Pues porque no. Pues dijimos que vamos a jugar ahorita. En medio de ahora vamos a jugar, ¿no? No. No. ¿Por qué no? No. Porque no mames, después de lo que escuché. No, ya, bye. Vale, ya. No, ya, neta. No, es una amiga nomás. Sí, no mames. Así con todas tus amigas, ¿no? Pues, nomás tengo a ella y a ti. Ay, sí, pero pues no mames. Pues que tienes tus amigas con tus amigas y yo también juego con ellas, ¿no? Pues ya vi cómo juegas. Pues, nos gusta jugar así. Ay, no, Abraham, ya. Una chingada, neta. No te enojes, Valeria. Porfa. No me enojo, solamente quiero que ya no hablemos y así. ¿Muchillo será conmigo ya? No. ¿Por qué? Pues porque no, si ya tienes con quién hablar, ¿para qué? Puta madre, me llamas. Es que la tipa esa no me satisface. Pues dile que haga mejores chambas, ¿no? Pues sí las hace bien, pero pues... Quiento que tú las puedas hacer mejor. No, 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 no. Ya, mejor. Adiós. Ándale. Qué pedo. Ya, enfoca, enfoca, enfoca. Ya, más rechazada. Ah, ni pedo. A ver si lo puedo arreglar este asunto. Espero les haya gustado el video, ¿no? Lo han disfrutado y espero que hayan disfrutado esta... Pérdida de amistad. Y con este video me despido con una canción inspiratoria que se llama El Triste. Espero les guste. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Y hasta la próxima. Amigos, los quiero invitar a que se suscriban y que vean el canal de mi amigo Nobla. Porque, pues, él lastimosamente le borraron su canal de YouTube. Y, pues, él es un gran amigo de hace mucho tiempo. Y, pues, sería padre que lo apoyaran y que vieran sus videos, etcétera. Porque, la verdad, pues, es triste, ¿no? Que te vayan a tocar cuando hiciste mucho esfuerzo, etcétera. Así que los invito a que se suscriban. Voy a dejar un pequeño clip aquí para que lo vean. Y así que voy a dejar su link en la descripción, su link de nuestro canal. Y eso así que, bye, bye. Bueno, menos juegos. Solamente quiero que ya no hablemos y así. ¿Muchísima, ¿conmigo ya? No. ¿Por qué? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más? Hasta la golondrina, mi Dios, presagiando el final.